¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar un pollo a la Coca-Cola, que es muy fácil de preparar. Es para cuatro personas y estos son los ingredientes. Cuatro contrasmuslos, dos o tres vasos de Coca-Cola, un sobre de sopa de cebolla, cinco cucharadas de salsa de tomate frito. Vale, ahora ponemos los contrasmuslos a la bandeja. Ahora ponemos cinco cucharadas de salsa de tomate frito por toda la bandeja. Una hora más tarde. Y pongo todo por toda la bandeja. Ahora ponemos la Coca-Cola. Ahora, con ayuda de un mayor, cogemos la bandeja y la ponemos al horno durante 30 o 40 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!